Yo por donde me meto tengo que ver, yo no puedo pasar, digamos, distraído de ningún lugar donde esté, de ningún lugar, puedo estar distraído. Y cuando llegué a las flores de Katia, que salí de la autopista, bueno, todo el asfaltado destruido, las alcantarillas todas destruidas. Subiendo de las flores, la subidita que hay, la redoma ahí, inmediatamente para incorporarse en el camino que uno sale al Palacio Fajardo. Una alcantarilla que hace seis meses la reporté. Yo mismo reporté la alcantarilla hace seis meses, no han hecho nada. Ahí está la alcantarilla, destruida. Y la gente pasando con sus carros, con sus motos, dañándose, dañándose el bien familiar, que es un carro, etcétera, etcétera. Por eso yo exijo, con el uno por diez del buen gobierno, y a los compañeros gobernantes, gobernadores, alcaldes, recorrer las calles, irse a las calles a buscar los problemas. Y a encontrar las soluciones junto al Poder Popular. Hay que irse a las calles a buscar los problemas. Porque los problemas no te van a tocar la puerta. ¿Quién es un problema? Mentira, eso no va a pasar. Más bien, los alamecates que a veces uno tiene, los asistontos, terminan tapando los problemas. ¿Cómo está la cosa? Mi jefecito, todo está bien, todo brilla, todo es bello, con usted todo lo mejor del mundo. Y le caen a coba uno. No se dejen adular. No se dejen jalar mecate. Vayan a buscar ustedes los problemas a las calles. Nahum. Y yo espero que esto que estoy denunciando esté resuelto en 48 horas, junto al pueblo. Recorrer, recorrer. Le aprobé, le digo a los bloques de la zona central y a los bloques del 23 de enero, he aprobado recursos especiales para arreglar, pintar, impermevializar y poner cacherosos y bonitos estos bloques aquí de la zona central y del 23 de enero. Gracias por ver el video.